Yo tengo 34 años de abogado, 24 años de profesor universitario y es la primera vez que veo un disparate jurídico tan grande que es la acusación de Nisman a la Presidenta de la Nación. Yo diría que la causa AMIA es una causa bochornosa de la justicia argentina, es el atentado más grande de la historia a la sociedad civil, 85 muertos y durante 10 años nos hicieron creer que la policía de la provincia de Buenos Aires había cometido el atentado. Tuvo que llegar la Corte Suprema de Justicia a decir que era toda una mentira y que se había desviado la investigación y que había que procesar al juez Galeano, a su secretario, al expresidente Menem, a los ministros e incluso al presidente de la DAIA, Rubén Beraja, porque habían mentido. Se volvió a foja cero y a partir de ese momento, estoy hablando hace 10 años, se decidió que una pista podía ser la conexión iraní y se acusó a 5 iraníes que forman parte o formaron parte del gobierno iraní como sospechosos. El paso procesal siguiente era llamarlos a declarar, es decir, a declaración indagatoria. El presidente Néstor Kirchner lleva esta acusación a las Naciones Unidas y crea una fiscalía especial que pone en cabeza de Nisman. Quiere decir que desde que se cometió el atentado hasta que llegó Kirchner se había construido una gran mentira y Kirchner hace enderezar la causa. La gente de la AMIA y de la DAIA no puede apoyar la locura del fiscal Nisman porque el único gobierno... Primero, el atentado fue en 1994, gobierno de Carlos Menem. Se sospechaba de Siria por la traición de Menem a Siria. 20 años después, ¿qué le tienen que cargar a la presidenta de la Nación que ni siquiera era funcionaria? La presidenta de la Nación, en todo caso, se cargó ella el expediente AMIA, se arriesgó a que del otro lado le digan que no e intentó que se le tome declaración en otro país. Entonces, la presidenta de la Nación no habla de Irán, no opina sobre el gobierno de Irán, quiso buscar justicia para las víctimas argentinas del atentado y no obtuvo resultado porque la justicia realmente es un bochorno y un desastre. Entonces, me parece que la gente de la DAIA y de la AMIA que ha sufrido, que perdió a sus familiares y cuya dirigencia los traicionó con veraja a la cabeza, deben reflexionar un poquitito antes de hacer alguna declaración.